Todo lo que el joven negro quiere hacer es trabajar por dinero de bolsillo, pero en el proceso, llama a la puerta equivocada. Un vecino prejuicioso llama a la policía, pero su comportamiento intolerante le sale por la culata, de la forma más espectacular imaginable. El sol del verano golpeaba los hombros de Reginald. Hoy en día, la operación PlayStation estaba oficialmente en marcha. Su madre le había dado el visto bueno. Tenía un par de viejas tijeras de jardinería de su padre desgastadas y las indicaciones para llegar a la bonita casa que había unas calles más allá. Reggie era un niño de nueve años lleno de energía y ambición. Cuidaba los jardines de sus vecinos por algo de dinero de bolsillo y luego hacía realidad su sueño. Saltó a la primera casa. La aldaba de latón brillante era casi tan grande como su cabeza y el sonido que producía resonaba en la silenciosa calle. Una mujer abrió la puerta. S.R.A. Withers. La placa junto a la puerta se lo indicaba. Antes de que Reginald pudiera ni siquiera lanzar un saludo completo, la puerta se cerró de golpe. Parpadeó. Confuso. No le había enseñado su madre que los modales eran importantes. Lo intentó de nuevo. Su golpe fue más decidido esta vez. S.R.A. Winters abrió la puerta de un tirón. Su ceño se frunció. Reginald levantó las tijeras de jardinería. Un poco desesperadamente. Quería explicarse para contarle lo de la PlayStation y la promesa que le hizo a su madre de que se había ganado el dinero él solo. Pero sus ojos eran fríos y afilados. Ella le cortó antes de que pudiera pronunciar palabra. Ya tenía el teléfono en la oreja. No oyó las palabras. Pero a Reginald se le cortó la respiración. Entendió lo suficiente. Personaje sospechoso merodeando, vigilando el lugar. Dijo al teléfono. El miedo se retorció en las entrañas de Reginald. No había hecho nada malo. Solo quería trabajar. Las lágrimas inundaron sus ojos cuando Mises, Withers le fulminó con la mirada. El teléfono seguía pegado a su cara. Esta vez no habló. Solo obsérvalos. Una acusación silenciosa flotaba en el aire. El ulular de una sirena atraviesa la tranquila calle. Reginald sintió una oleada de pánico. Un coche patrulla de la policía con luces intermitentes azules y rojas se detuvo en la acera a su lado. S.R.A. Withers salió al porche. Sus labios se torcieron de satisfacción. Entonces un agente salió del coche. La etiqueta de su uniforme decía que era el oficial Colleran. Era grande y ancho de hombros. Incluso cuando no había hecho nada malo. Pero el enfoque del oficial Colleran no fue tan duro como Reginald esperaba. Sus ojos eran conscientes, pero no la mirada acusadora que Reginald esperaba. ¿Qué está pasando aquí, hijo? Preguntó el oficial Colleran. Su voz era tranquila, casi suave. Pero el miedo de Reginald se aferró a él. Tartamudió al intentar explicarse. Entonces la S.R.A. Withers Intervient. Su voz era aguda y aguda. Como te dije, oficial despachador, este chico estaba merodeando. Se negó a marcharse cuando se lo pidieron. ¿Quién sabe lo que estaba planeando? El agente Colleran levantó una mano para silenciarla. Luego se volvió hacia Reginald. El corazón del chico latía con fuerza contra sus costillas y las tijeras de jardinería le pesaban en la mano. Tragó saliva. Sus palabras se precipitaron. Le contó al agente lo de la PlayStation. Se le hizo un nudo en la garganta al explicar lo mucho que significaba para él. Sobre cómo su madre le dijo que tenía que aprender el valor del trabajo duro y trabajar en el jardín era lo único que se le ocurría hacer. El oficial Colleran escuchó. Su expresión permaneció ilegible. Entonces, en un movimiento que Reginald no esperaba, preguntó, ¿Puedo ver lo que hay en tu mochila? Reginald dudó. No había nada que ocultar, pero la mera pregunta le erizaba la piel. Desabrochó lentamente su mochila y sacó una a una sus escasas provisiones. Tijeras desgastadas. Un viaje con la pintura desconchada. Y el rollo de cordel que su padre siempre usaba para atar las tomateras. El agente se agachó e inspeccionó detenidamente las herramientas. Años de trabajo policial le habían enseñado a ser observador. Observar las incoherencias y los signos reveladores era algo natural para él. Pero lo único que vio en los ojos esperanzados de Reginald fue a un chico con un sueño y la determinación de hacerlo realidad. El agente levantó la vista y miró a Reginald directamente a los ojos. PlayStation. ¿Eh? Es un gran objetivo. Un amago de sonrisa asomó a sus labios. Eso fue suficiente. Una pizca de esperanza atravesó la ansiedad de Reginald. Pero justo cuando el alivio empezaba a inundar a Reginald, SRA, Withers salió furiosa al porche. Oficial. Ese chico estaba invadiendo. No tenía derecho a estar aquí. Señaló con un dedo a Reginald. Retrocedió un paso hasta quedar semioculto tras el ancho cuerpo del agente Coleran. La acusación flotaba en el aire. Era pesado y rencoroso. Reginald sintió que le ardían las mejillas. Sintió vergüenza y rabia. No había entrado sin autorización. No había hecho más que intentar ganarse unos dólares honradamente. SRA. La voz de Withers subía de tono con cada acusación. Gente como él. No deberían estar en nuestro barrio. Puedes confiar en ellos. La insinuación tácita y el prejuicio que se desprendía de cada una de sus sílabas hicieron que a Reginald se le retorciera el estómago. La mandíbula del agente Cuyoran se tensó. Un destello de ira bailó en sus ojos. Los años en el cuerpo le habían enseñado a controlarse y le habían inculcado la importancia de la profesionalidad. No se levantó a la SRA. El cebo de Withers ni se involucró con su flagrante intolerancia. En cambio, volvió a centrarse en Reginald. Hijo, vamos a conseguir a tus padres su número. Los padres quieren asegurarse de que saben lo que está pasando, ¿de acuerdo? Su voz era firme y tranquilizadora. Un contraste total con el veneno vomitado desde el porche. Reginald sacó del bolsillo un papel arrugado con el número de teléfono de su madre garabateado. Lo leyó en voz alta. El oficial marcó. Transmitió la situación a la madre de Reginald. Destacó la seriedad y las ganas de trabajar del chico, pero también mencionó a la SRA. Las acusaciones de Withers. Cuando terminó la llamada, el comportamiento del agente Cuyoran adquirió una nueva intensidad. Hola con la SRA. La mirada de Withers de frente no tenía la rabia que ella ansiaba. En su lugar, había un sentido inquebrantable de propósito. Luego se dirigió a Reginald. Tu madre está de camino. La esperaremos. Y entonces resolveremos todo esto. Sorry. Withers balbuceó en señal de protesta, pero el oficial Coyoran la ignoró. Por Reginald. En ese momento no era solo un policía. Era un escudo. Un pequeño bastión de esperanza frente a la flagrante fealdad del mundo. Unos minutos después, un coche se detuvo al final de la calle. Regina estalló. Era un torbellino de preocupación y postración contenida. Corrió hacia su hijo con los ojos muy abiertos y lo escrutó frenéticamente en busca de cualquier señal de daño. Reggie. Oh, cariño. ¿Estás bien? Lo envolvió en un fuerte abrazo. Luego se volvió hacia el agente Coyoran. Todavía había un rastro de miedo en sus ojos. Poco más que el instinto protector de una madre. Pero no había agresividad en su postura. Solo conciencia nacida de demasiadas historias. Demasiada experiencia vivida. El agente Coyoran percibió su tensión. Mi hijo estaba trabajando, ofreciendo un servicio honesto a quien esté dispuesto a escucharlo. ¿Qué hizo mal exactamente? S.R.E. La réplica de Withers fue venenosa. Janchi Kuomu. Regina levantó una mano y la cortó en seco. ¿Gente como qué? S.R.E. ¿Withers? ¿Como Joven? ¿Como el negro? Porque no veo ninguna otra diferencia entre mi hijo y el tuyo, excepto que está dispuesto a trabajar por lo que quiere. Eso no es un delito. Eso es admirable. El agente Coyoran observó el intercambio con una chispa de admiración en los ojos. Ya había presenciado este escenario demasiadas veces. El prejuicio. Las suposiciones rápidas. Ver a Regina afrontarlo de frente. No con ciega agresividad, sino con la serena fuerza de la verdad. Despertó algo en su interior. Le dio las gracias por venir tan rápido. Luego volvió a centrarse en Mrs. Withers. ¿Señora? Empezó. Su voz había adquirido un tono severo. Su hijo me corta el césped cada dos semanas. Es un buen joven. ¿Cómo se sentiría si uno de sus clientes le denunciara a la policía? Azare, Withers, daba a menudo la espalda a la gente. Sus protestas se habían reducido a murmullos impotentes. Regina apretó la mano de Reginald. Fue un mensaje silencioso de victoria compartida. El mundo no siempre fue tan justo como el oficial Coyoran. Pero hoy, para su hijo, era un poco más justo. El agente Colbyn volvió a centrar su atención en Reginald. A pesar de todo, los ojos del chico aún mantenían esa chispa. Esa determinación, el deseo de trabajar, para conseguir algo por sí mismo. El agente vio un reflejo de su propia juventud. El niño que deseaba desesperadamente una bicicleta nueva, pero sabía que su familia no podía permitírsela. El chico que se pasaba los veranos cortando césped y lavando coches para reunir suficiente dinero. Ese chico que había comprendido a un nivel profundo que el trabajo duro era el único camino verdadero para alcanzar tus sueños. Un plan a medio formar e inesperado empezó a tomar forma en su mente. Una vez que estuvo seguro de que la situación se había calmado, observó como Regina y su hijo subían al coche y mises. Withers se retiró a su casa. Entonces se dirigió a una tienda donde sabía que podría encontrar lo que buscaba. Dos horas después, el oficial Coyoran llamó al timbre de Regina. Regina abrió la puerta y cuando lo vio, llamó rápidamente a su hijo. Temía que alguien más se hubiera quejado de que rondaba por el barrio con tijeras de jardinería. Pero cuando vio esa sonrisa en la cara del bosquimano, se relajó un poco. El agente Coyoran hizo un gesto al chico para que le siguiera hasta su coche. Abrió el maletero y señaló un elegante, caja completamente nueva en su interior. Una PlayStation. Por un momento, se produjo un silencio atónito. Entonces Regina jadeó, se llevó las manos a la boca y se le llenaron los ojos de lágrimas. Reginald se quedó mirando. En lo más profundo de su joven corazón, esta creencia guerreaba con una esperanza abrumadora. El oficial Coyoran se agachó junto a Reginald. Tenía una sonrisa amable en la cara. Esto no es una limosna, Reggie explicó en voz baja. Esto es un recordatorio. Trabaja duro, mantente centrado y nada está fuera de tu alcance. Reginald parpadeó. Sus ojos se abrieron de par en par. La caja de la PlayStation brillaba al sol de la tarde. Miró a la gente Coyaren. Y luego a su madre. Y de nuevo a la caja. El policía sonrió. Disfrutó con la expresión de asombro del chico. Es tuyo, Reggie, dijo. Pero recuerda, no te lo voy a dar así como así. Esto es un símbolo, un recordatorio de lo que puedes conseguir. Puso una mano en el hombro de Reginald. Mantén esa ambición y sigue trabajando duro. Algún día podrás comprar 10 Playstations más. A Regina se le saltaron las lágrimas. No lloraba de tristeza. Fue un torrente de emociones, alivio, orgullo y la feroz esperanza en el futuro de su hijo. Extendió la mano y apretó la de Reginald. El chico sonrió. Todo el miedo y la preocupación del día se desvanecieron. Todo volvía a ser posible. Reginald seguía acunando la caja de la PlayStation. Una amplia sonrisa casi le parte la cara en dos. Entonces el oficial Cuyoran soltó otra bomba. Y oye, Reggie, dijo despreocupadamente. A veces juego en línea. Tal vez podamos hacer equipo. Mostrar a esos otros jugadores cómo es el verdadero trabajo en equipo. Reginald se quedó helado. Sus ojos se agrandaron. Este oficial no solo le estaba dando este increíble regalo. Estaba ofreciendo algo aún mayor. Una conexión. Un puente hacia un mundo donde Reggie no sería juzgado. No sería visto como diferente. Por una fracción de segundo, un destello de duda cruzó el rostro de Reginald. Podría, un niño del lado equivocado del vecindario, realmente ser amigo de un oficial. Pero esa duda se desvaneció con la misma rapidez. Mientras asentía, una tímida sonrisa adornaba su rostro. El peso del día finalmente pareció levantarse. La PlayStation, el conflicto, SRA, Withers. Todos se desvanecieron en el fondo. Este momento, esta conexión inesperada era lo único que importaba. La historia no terminó en aquella tranquila calle suburbana. Cámaras de Moaview, siempre a punto, captó la sonrisa radiante de Reginald. La gente fotografió una caja de PlayStation y se deshizo en elogios hacia el amable gesto de la gente. Se extendió como la pólvora, encendiendo un destello de esperanza en un mundo a menudo plagado de cinismo. Las empresas locales se sintieron conmovidas por la determinación de Reginald y le ofrecieron trabajos de verano. Las donaciones llegaron a raudales, suficiente para material escolar nuevo, tal vez incluso equipo de juego extra. La marea había cambiado y esta vez fue a favor de Reginald. Mientras tanto, SRA, Withers, se encontró en el ostracismo, vecinos. Antes demasiado intimidada para denunciar sus prejuicios, ahora la evitaba abiertamente. Se convirtió en una paria, un recordatorio de la fealdad que aún acechaba bajo la superficie. Y así la historia de un niño, una PlayStation y un inesperado acto de bondad no solo cambió un barrio. Desencadenó un movimiento, un testimonio del poder de creer en alguien. Incluso cuando el resto del mundo parece decidido a mirar hacia otro lado. ¡Qué hermoso gesto del oficial Coleran! ¿Has conocido alguna vez a un policía tan generoso? Cuéntenoslo en los comentarios. Gracias por vernos y hasta el próximo video.